¡Hey! En este vídeo vas a aprender algo que me preguntan muchísimas veces mis alumnos. ¿Cómo pronunciar los verbos regulares en pasado en inglés? Primero vamos a ver cómo formamos los verbos regulares en pasado en inglés. Sencillamente tienes que añadir las letras "-ed", al final del verbo. O si el verbo ya termina con una "-e", pues añades una "-d". Por ejemplo, el verbo "-play", pues añadimos "-ed", "-played", y ahora es "-jugué". Un verbo que ya termina en "-e", puede ser "-creer", que es "-believe". Pues simplemente añadimos la "-d", "-believed". Ahora vamos a ver la regla para diferenciar cómo se pronuncia esa "-d", al final. En realidad, como muchas cosas en inglés, es una regla fonética. Depende de cómo termina el verbo, así es como pronunciamos la "-d". Antes de avanzar, lo más importante que te acuerdas es que nunca pronunciamos la "-e", que hay justo delante de la "-d". Bien, si el verbo termina con un sonido sonoro, es decir, si mi voz vibra hasta el final de la palabra, vamos a pronunciar una "-d", únicamente la "-d", la "-e", no. Es decir, como en el verbo "-play", "-played". O el verbo "-moverse", "-move", en pasado "-moved". No pronuncio la "-e", pronuncio la "-d", porque va después de la "-v", que "-v", es sonoro. "-move", "-v", 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 vibrando "-moved". O, por ejemplo, el verbo llamar, "-cool". En pasado sería añadiendo la "-d", solamente porque termina con "-l", y la "-l", es sonora. Entonces sería "-cooled", "-cooled". Escucha que se oye un poco de voz, "-cooled". Ok, vamos a ver ahora si la palabra termina en un sonido sordo. Es decir, una consonante que no se utiliza la voz para articular el sonido. Como por ejemplo, una "-k", una "-b", o una "-cha". Después de estos sonidos, vamos a pronunciar una "-t". Puede parecer un poco difícil al principio, pero con el tiempo te será más natural. Por ejemplo, en el verbo trabajar, "-work". Pues la "-k", es muda, no utilizo la voz. "-work", "-k", "-k", "-k". Entonces después pongo una "-t", tengo que unir "-k", con "-t". La "-t", también es sorda. Entonces es "-kt", "-worked", "-worked". Es muy importante porque muchas veces, después de "-work", viene otra palabra que empieza por una vocal, que podría ser, por ejemplo, "-in". Yo trabajé en un banco, por ejemplo, "-I worked in". ¿Pero qué voy a hacer? Voy a hacer un linking, un enlazamiento, desde la "-t", que es una "-t", pero es una pronuncia "-t", a la "-i", de "-in". Y decir, "-I work", paro ahí, "-tin", "-a bank". "-I worked in a bank". Incluso enlazo la "-n", con la "-a". "-I worked in a bank". Es muy importante hacer esto si quieres hablar con fluidez. Y con rapidez. Y por supuesto, si quieres entender a los nativos cuando hablamos rápido, porque está todo enlazado. Otro verbo que termina con un sonido sordo puede ser, por ejemplo, saltar, que es jump. Termina con la "-p", la "-p", es explosivo, lo que llamamos oclusiva, y no lleva voz, es sorda. Entonces, pongo la "-d", pero pronuncio "-p", más "-t". "-Jumped", "-jumped", "-jumped". Imagínate que digo, salté a la piscina. Pues como "-en", la piscina, empieza por la vocal, me llevo la "-t", a "-in". "-I jump", paro ahí. "-tin", me llevo la "-t", the swimming pool. "-I jumped in the swimming pool". Y finalmente, los verbos que terminan con la "-t", o la "-d", pues evidentemente no vamos a poner otra "-t", o "-d", después, porque sería imposible pronunciarlo. Entonces pronunciamos "-id", "-id", no "-ed", "-id", "-id". Como por ejemplo, el verbo esperar, que es wait. Wait. Pues yo voy a decir waited. Yo esperé cinco minutos. Y si for, otro tip, viene aquí, lo convierto en una "-shua", y no pronuncio la "-r", hace "-th", eso es lo que llamamos formas débiles de las palabras. Convertimos sus vocales en "-shua", para hablar más rápido. I waited for five minutes. Otro verbo muy común que termina con la "-t", es querer. Want, want. Entonces vamos a pronunciar con la "-id", wanted. Yo quería ir. I wanted to go. I wanted to go. I wanted to go. Un verbo que termina con la "-d", que vamos a poner "-id", al final, es necesitar. Need. I needed a drink. Yo necesitaba una bebida. I needed a... Me llevo la "-d", needed, needy, termino con "-i", me llevo la "-d", a la "-a", I needed a... I needed a drink. Necesitaba una bebida. Bien. Esas son las reglas. Ahora te voy a decir, olvídate de casi todo lo que te acabo de decir. En realidad, en conversación, eso de "-t", y "-d", es muy bien pronunciado, pero en conversación hablamos muy rápido. Entonces, entre esa "-t", "-t", tan aguda, tan escupida, y esa "-d", "-d", con tanta voz, hay lo que yo llamo... ¿Cómo lo llamo yo? Yo le llamo el... Hay un sonido escondido en limbo que es... Que es como una "-d", pero sin voz. Que la "-d", es una "-d", sin el aire que va después con la "-t". Eso no. Así que es una mezcla entre una "-t", y una "-d", y eso es lo que solemos hacer en conversación. Entonces, yo trabajé, I worked, yo cociné, I cooked, I cooked, yo salté, I jumped, I jumped, yo lavé, I washed, así que entre "-t", y "-d", que es casi como la "-t", en castellano, pero la "-t", en castellano, lleva un poco de voz. Esto no lleva voz, pero es como la explosión de "-t", sin el aire. Eso es un tip de nativo para saber pronunciar los verbos regulares en pasado. Si quieres aprender bien cómo pronunciar las consonantes, algunas son sonoras, otras son sordas, con o sin voz, te recomiendo este vídeo que aparece en pantalla. Es un poco más largo que los vídeos normales, en realidad es un masterclass, pero ahí vas a salir de dudas totalmente de cómo pronunciamos todas las consonantes en inglés. Así que, hasta la próxima.